¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior, episodio en donde nos vamos a mudar, ¿es verdad? ¿What? Espérate, ¿soy yo o...? Espera, espera. Ah, ok, ok, es que parecía como bloques de lana, yo me quedé. ¿Cuándo conseguí bloques de lana? No, no, no. A ver, entonces, importante, vamos a llevar esto a nuestra casa, que va a ser ya esta, nuestra casa definitiva, que está a la de la aldea. No me puedo teletransportar uno a los puntos, ¿no? Vaya. Pues muy bien, pues tenemos que ir a pie. De aquí a que me desarrolle como vampiro. Es que dentro de lo malo... A ver, espérate, tengo lo necesario para ser vampiro, a ver. El altar, ¿dónde está el altar este? Ah... Aquí está. De hecho, sí, no, me falta arena, pero eso se consigue fácil. Bueno, pues simplemente lo único que tengo que hacer es esperar a ser vampiro. Y ya primero tengo que hacer mi casa, agarrar a algunos guardias de la aldea de aquí, a esperar a hacerme vampiro y mejorar los niveles. O sea, es más o menos fácil. Ah, tengo que matar a vacas, es verdad. Necesito... Necesito la... La... El cuero. Perfecto. A ver. Eh... ¿Habré marcado la zona? No me acuerdo si marqué la zona o no. A ver. ¿Habré marcado la zona o no? Aquí es donde estaba el dragón. Ese es el nido de dragón. Aquí es donde está la cueva. Pues no sabría qué decir. ¿Este punto qué es? Futuro hogar. Sí, sí lo marqué. Sí, futuro hogar. Está... A mil metros. Hombre, a lo mejor en un futuro hago... Un subterráneo donde haga un trenecito. Donde haga unos raíles con vagoneta. Perfecto, me caigo. Pero la verdad es que me flipa esta agua, eh. Y es que encima con esta agua podemos ver si... Si hay más aquamarina. Ya que con eso podemos avanzar con la magia del Astral Sorcery. Como de hecho aquí hay acuamarina. Perfecto. No tengo espacio. ¿Qué puedo tirar? A ver. La acuamarina es lo más importante de momento. Vale, voy a tirar el hilo de igual. Luego me mato a otras arañas. Futuro hogar está ahí. Entonces, algo que también quiero hacer... Vendría siendo entrar a... A la dungeon que está aquí. Bueno, no, aquí no. ¿Dónde está la dungeon? Creo que está acá, ¿no? No, ¿dónde está? ¿Dónde está la dungeon? Ah, no, espera. Espera, tengo que matar a este tipo. Porque estos nos dan los corazones que necesitamos. ¿Muerto? Wepale. Estos son fósiles. Perfecto. Pues mira, los fósiles bienvenidos sean, eh. Que muy pronto hay que tener dinosaurios también. Ok, mira. Ahí está la dungeon. Eh, no. No. Otro dragón, no. No les jode tener tantos dragones aquí. Está viniendo. No, hombre, no. Y está quemando el hermoso bosque. Ya vamos a empezar. Otro dragón. Salgo de una y me meto en otra. A ver, dragón. Vamos a hacer amigos. Que no me queme el cofre. La mesa de crafteo, ¿dónde la dejé? No, no viene, no viene. No es malo como su hermano. Ok, este dragón parece ser bueno, eh. Bueno, que se acaba de destruir el bosque. Uf. Podría intentar matarle, pero me va a destrozar. Voy a dejar todo rápido. En el analizador y todo eso lo voy a dejar rápido. Me llevo un poco de comida. La lana la dejo. Me dejo esto. Me llevo el agua y las antochas. Voy a por lo menos intentar llevarlo lejos. No quiero que se quede aquí. Más porque como aquí es zona de hadas, a mí me gustaría tener unas cuantas hadas. Y es que encima está el bosque bonito, tú. Tenía que haber un dragón aquí, ¿no? Mira aquí hay hadas, tronco. Voy a estar jodido. No me gruñas. Ok, ya me vio. Ya tengo su atención. Ya es hora de correr, ¿no? No. Se ha quedado buqueado. Bueno, no se quedó nada buqueado. No se quedó nada buqueado, madre mía. ¡Corre! Bueno, segunda muerte en el día de hoy. Van tres capítulos y ya van dos muertes. Mira, por lo menos fue un milagro de que en el segundo capítulo no muriera. Si es que de verdad. ¿Qué hace una mesa de crafteo aquí arriba? Si es que de verdad. Lo que no me pase a mí. Parecía que se estaba quedando buqueado. Parecía. Pero no. No estaba buqueado. Ya lo comprobé. Si es que de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos dragones aquí? Yo pensando que iba a ser el mejor mundo y todo, ¿sabes? Y no. Tenía que haber dragones. Ay, no solo eso. También son de vampiros. Bueno, la son de vampiros me vendría bien porque... No me la puedo creer. Acabo de perder el efecto... Ah, no, pero tengo otra mandíbula. Tengo otra mandíbula para... No, la usé. No me la puedo creer que me acaban de quitar el efecto de vampiro. No me la puedo creer. No me la puedo creer que me haya quitado el efecto de vampiro. Bueno, pues para la próxima ya sé. No me tengo que enfrentar a ningún dragón. Es que de verdad. Soy yo el... Vamos. Es que de verdad. Yo que he hecho para merecer esto. 200 metros aún. El efecto de fantasma me queda 10 segundos. Me va a matar otra vez. No, espérate. Voy a hacer una cama. Voy a hacer una cama antes de nada. Voy a hacer una cama. Voy a hacer una cama. Para aparecer ahí, aunque sea, ¿sabes? El bosque lo quemó. Eso estoy seguro. Está ahí, el desgraciado. Está ahí, el desgraciado. Está ahí, el desgraciado. ¿Qué te he hecho? No tengo comida, no puedo correr más Ok, estoy en agua, estoy en agua No me puedo hacer casi nada en agua Pero claro, él puede volar No hombre, no, un esqueleto ahora no Mira, aunque sea algo, lo tengo que llevar lejos, ¿sabes? Se quedó cuidado No se muere el esqueleto asqueroso, qué asco de vida Qué asco de todo A ver Hay que ser positivos a la vida Ok, voy a hacer un corte Ok, ya está chicos Ok chicos, buenas noticias El dragón me va a dejar en paz Malas noticias, hemos perdido el efecto de vampiro Eh, otras malas noticias Eh, tengo que ir a mi cadáver Y también tengo mucha hambre, así que pollo Perdóname la vida ¿Qué es esto? ¡Aunju! Tengo un pergamino de estos Estos me sirven mucho, eh, la verdad Ok, le doy a la U Y le doy acá A esto ¿Por qué me compro esto? Para tener así como más probabilidades De que me toque una llave encantada, ¿sabes? Y no me tenga que dar todo el recorrido que me estoy dando Porque es que Qué pereza, de verdad Mira qué chiste de este No hombre, no Estoy mirando aquí que viene un vampiro No hombre, déjame en paz ¿Yo qué te he hecho? Si no te he hecho nada Miren, ven Ahora sí se distingue la noche Y antes no Venga, vente, vente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasó? ¿Pone que me quemó un dragón? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó? Eso es espectacular, la verdad Eso es increíble Lo que no me pase a mí ¿Pero qué pasó? ¿Otro dragón o qué? Tronco Estoy rodeado de dragones ¿Quién es? Quita ¿Pero qué pasó? ¿Se desbuyó o qué? Tronco Quiero una explicación Quiero una explicación ¿Qué carajo me quemó? ¿Qué fue lo que me quemó, tronco? Si es que de verdad Lo que no me pase a mí Lo que no me pase a mí Y es que ahora estoy aquí ¿Sabes? Sin rumbo Bueno, tengo que llegar a Por mis cosas, ¿sabes? Ya las demás tumbas no me importan Porque eso no tiene nada, ¿sabes? Solamente quiero llegar a la tumba Que tiene todo Bueno, tampoco tenía muchas cosas, ¿sabes? Más cantorchas y una espada ¿Sabes? Que yo tengo hierro de sobra Pero que... Para ahorrarme hierro Porque es que el hierro Va a tener un papel importante En esta vida Se desbuyó Sí, se desbuyó Qué asco Bueno, pues chicos Vamos a... Este dragón y yo Nos vamos a llevar un poco fatal Y este fue el dragón Que me quemó ¿Se habrá ido O aún sigue aquí? Si es que al parecer Me voy a tener que subir los FPS Vamos No, hombre, no No, hombre, no Sí, venga Medio Cora, ¿no? Desgraciados Y el dragón está ahí volando Todo todavía Tengo que hacerme la cama ya Bueno, este me quedo caído Pero es que... Uff Si hace falta Me subo los chunks Al máximo Para ver el dragón Porque, o sea, no Yo no tengo problema Y los FPS tampoco Porque ya Ya he probado yo Si con los mods Si me los subo al máximo Hay lag Y no, no hay lag Pero esto me lo pongo Por si... Por si pasa algo, ¿sabes? Pero no, no No pasa nada de lag Seños extraños ¿Qué es esto? Ostras, tú Cuidado, eh Cuidado Ok, mira Ya me da igual Si muero o no Pero voy a recuperar Mis cosas Sí o sí Ahora solamente Espero que no Está el dragón Ahí Toma por saco De ahí No se va a ir No, no tiene pinta Este dragón y yo Nos vamos a pelear Mira, por lo menos Si muero Voy a tener el efecto Este de fantasma Y ya cuando tenga el efecto Fantasma No me puede atacar Está bugeado Está bugeado Está bugeado Vámonos Vámonos ya Por favor Es que de verdad Por favor Este es mi futuro hogar O sea, cómo es posible Que sea invadido Por un dragón O sea, no No, no, no Ah, espérate tú Que viene Que me quema todo tú Qué rata Qué rata que es este dragón Qué asco da Y es que encima está aquí Tronco Tronco Qué asco Voy a apagar el fuego Porque es que si no No, no ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué? Ah, aquí están ¿Cómo? O sea, ¿puede quemar en el agua? ¿Cómo? Lógicas, por favor Mira, aquí está, aquí No voy a dejar que te vayas del agua Cerdo, cerdo, después de lo que me has hecho Desgraciado ¿Qué vamos a seguir haciendo el día? ¿Qué vamos a seguir haciendo el día? ¿Qué es tu madre? Que no tengo ningún problema Que nos podemos tirar aquí media hora Medio mundo nos podemos tirar aquí ¡Qué asco! ¿Dónde está mi tumba, tronco? Aquí está Estoy bajando vida Por lo menos le estoy bajando vida Venga, guiñale a alguien más Guiñale a alguien más Que te voy a acabar matando Que te voy a acabar matando ¡Qué asco! ¿Qué asco? Entonces está salvando así Ok, explate Voy a borrar todos los puntos de muerte Pero ¿cuánto le falta? ¿Cuánto más necesita para morir, tronco? Ven aquí Venga, vente Vente Vente, vente A tomar por saco ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Hijo de tu madre! ¿Qué satisfactorio es esto? La verdad ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, desgraciado? ¡Ahora te mueres! ¡Asqueroso! ¡Ve! Asesino de dragones ahora soy ¡Soy el asesino de dragones! ¡Ahora se me respeta! ¿Es que de verdad? La armadura destrozada Da igual Así es como la tía Hay que tener Un cazador de dragones Si es que lo que no me pasa a mí No le pasa a nadie más Y es que encima Mira lo que le hizo a Mini Y me se crafteó Si es que da un asco este dragón Si yo solamente venía a ser aquí A vivir aquí pacíficamente Espérate ¿Y su nivel de dragón dónde es? Ostras, tú Dejó bien destruido el bosque, tú Y lo peor todo es que era bonito Esta zona era bonita Mira que hay ovejas Perfecto Perfecto ¿Dónde tienes un nido el asqueroso? Otro dragón No, no, no Acabo de ver ahí volar otro dragón No, no, no Mi odio por los dragones Es enorme No quiero otro más Si yo tan solo quiero construir Mi casa normal Feliz Ok, creo que los dragones No pueden atravesar la tierra Digo, la piedra Así que voy a hacer acá Voy a hacer la misma casa que hice en Gamerland Solamente con un muro De piedra ¿Sabes? No importa cuánto me cueste ¿Qué puedo hacer con esto? Ojo, armadura de dragón Ojo que esto podría estar interesante Bueno, mira Aquí tenemos otra de estas La tomo ¿Para qué? Para ya tener otra vez el efecto de vampiro Si es que de verdad Es que de verdad Ojo Denme un segundo Voy a hacer un corte rápido Bueno, chicos Mirando el tiempo que pasó Así que Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Soy SuperEdwin2.0 Y bueno Madre mía Como lo mal que pasé Así que bueno, chicos Me despido Y Adiós Hasta la próxima Gracias por ver el video de hoy